Hoy es martes 26 de julio en la hidroeléctrica de Ituaú. Están probando los equipos, pero sin agua. Ya han hecho varias pruebas y salieron muy bien. El gerente de EPM anunció hoy acá que la hidroeléctrica se va a inaugurar la primera turbina el 15 de octubre y la segunda turbina el 20 de octubre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.